Bienvenido a este viaje ¡Acomódate en el Señor! Te enseñaré el paraíso perdido sin salir de tu habitación Hace mucho, mucho tiempo ya que la Biblia no es Pero nunca he explicado, nunca he encontrado ni lo he visto ¡Ja! La, na, 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 no, na, na, na Entre dos cortijeras, mi ha hermés de mujer Al norte hay dos vulcanos donde duermen un ven Al este y al oeste las caderas te va a ver Y al sur, amigo mío, un consejo siempre es tres Más abajo del ombligo, tantas manos de par en par Han llegado el paraíso perdido, donde la iglesia y la iglesia está al mar Yo te acerco ante este reino, es con las de nomar una precaución Primero a platicar a diario, según los tiranios de riñón Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Al turismo en alma y sabría, con la potera de la vicaría Gracias por ver el video.